Era una demanda reiterada y el Ayuntamiento, de la mano del Grupo Avanza, va a gestionar las líneas de autobuses hasta ahora de la Junta que unen San Pedro y Nueva Andalucía con el Hospital Costa del Sol. Se van a introducir más frecuencias y mejores prestaciones. La red de transporte público urbano pasa de 12 a 14 líneas, además continuando el proyecto de modernización que se inició hace dos años, por lo que se incorporan cinco nuevos vehículos Mercedes de última generación. Se amplía la red de transporte urbano y por lo tanto culminamos la conexión de todos los núcleos de nuestro término municipal. Y creo, como les decía, que esto era una demanda histórica. Me lo habrán oído decir numerosas veces. Hemos hecho iniciativas en el Parlamento en incontables ocasiones. Muy buenas noches. Marbella celebra este sábado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. La delegación municipal del área ha preparado unas actividades para concienciar sobre el impacto negativo de los plásticos y las toallitas, entre ellas el reparto de unas botellas por la ciudadanía. Lo que queremos es que la ciudadanía cada vez más vaya evitando el uso de plástico que es tan fácil comprar en cualquier esquina para rellenar estas botellas que además pueden ser rellenadas con agua del grifo que pasa por todos los controles y que sin duda alguna es la mejor agua de la que podemos disfrutar. Dar a conocer la calidad de nuestros establecimientos hosteleros acercando a la variedad de su oferta gastronómica. Es el objetivo que se persigue en la tercera edición de las jornadas Restaurant Week que se celebran en San Pedro Alcántara del 3 al 6 de junio y en Marbella del 17 al 20 de este mismo mes. Gracias a esa apuesta por parte de la Asociación Apimespa y de la Delegación Municipal de Comercio. Unas jornadas gastronómicas, la Marbella y San Pedro Restaurant Week, que precisamente lo que quieren poner en valor es esa potencia gastronómica que aporta valor añadido a la oferta turística imparable que tienen tanto Marbella como San Pedro. El fin de todo esto, como ya hemos explicado alguna vez, es un trámite publicitario, un trámite visual para todos nuestros establecimientos. Aquí, por ejemplo, somos una representación de diferentes tipos de negocios de los cuales participan. O sea, no hay ningún tipo de filtro. Desde mañana miércoles hasta el próximo 15 de junio se va a disputar en Marbella un torneo con cinco de las selecciones de fútbol que van a competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Entre ellas se encuentra México Campeona de la última edición. Un evento presentado en la reciente Feria de Turismo Fitur, que es una muestra más de la apuesta de la ciudad por el turismo deportivo. En esta promoción del destino también se une la Diputación de Málaga porque entiende que estas iniciativas ayudan a romper la estacionalidad turística. El recibir en Marbella un evento de estas características, no solo para Marbella sino para toda la Costa del Sol y para la provincia de Málaga, es hacer provincia, es hacer ciudad, es hacer marca. El Ayuntamiento y el Grupo Avanza han culminado la conexión de todos los núcleos del término municipal y es que han asumido las líneas que hasta ahora gestionaba la Junta, las que unen San Pedro y Nueva Andalucía con el Hospital Costa del Sol, pero aumentando la frecuencia y con la incorporación, además, de cinco nuevos autobuses Mercedes sostenibles de última generación. Era una demanda reiterada y ya por fin el Ayuntamiento, de la mano de Avanza, asume la gestión de las dos líneas que mantenía la Junta de Andalucía, las números 76 y 78, que pasan a ser las líneas 12 y 13. Pero además, y dentro del proyecto de modernización que se inició hace dos años con una nueva flota, la concesionaria del Servicio del Transporte Público Urbano, ha invertido 1.250.000 euros en la adquisición de cinco nuevos autobuses. Son cinco vehículos Mercedes con todo tipo de prestaciones como wifi, puertos USB o pantallas digitales y altamente eficientes y sostenibles. Marbella quería un transporte mucho más moderno, mucho más accesible, igual que lo que tiene en su flota y precisamente eso es lo que se hace en el día de hoy. Fíjense, pasamos en el 2019 de 8 a 12 líneas. Hoy pasamos de 12 a 14 líneas con ese rescate que hacemos en la concesión de esas dos rutas gestionadas por la Junta de Andalucía. A partir de ahora esas rutas que seguirán teniendo el mismo itinerario, pero ya les contaré que con mayor frecuencia y por lo tanto mayor número de servicios y de kilómetros. Solo en San Pedro habrá un incremento del 52% en el número de kilómetros y servicios al año. Tanto la alcaldesa como el director general del grupo Avanza han insistido en que este es un paso más en la transformación que está experimentando el servicio desde que se inició la nueva concesión en 2019 y se puso en marcha además la tarjeta de movilidad de la que disfrutan ya gratuitamente 66.400 empadronados. Marbella ha crecido en el primer año del nuevo contrato más de un 50% y nuestras expectativas es a duplicar el número de viajeros, el número de usuarios, el número de barbellís que utilizaban el transporte antes. Y el segundo factor crítico es ¿y qué opinan los usuarios? ¿Cuál es el nivel de satisfacción? Bueno, pues tengo que deciros que Marbella tiene unas encuestas de satisfacción que hacemos nosotros en más de 40 ciudades de España, tiene un 8,1 de satisfacción en el año 2019. ¿Eso qué significa? Eso significa que está muy por encima de la media de todas las ciudades de España. Con estas mejoras la previsión es que este año se llegue a los 4 millones de viajeros. Y preveemos que la red de transporte público urbano sume anualmente 1,3 millones de viajeros más. Es una gran apuesta que también se ve en el ámbito económico. El Ayuntamiento de Marbella tendrá una inversión total, ya además contemplada en estos presupuestos, de 6.200.000 euros, precisamente para dar cobertura a ese transporte público gratuito y de calidad. Vamos con otra de las noticias del día. Los grupos Bind Capital Credit, LP y Stonewall Hospitality han anunciado la adquisición del hotel H10 a Andalucía Plaza de Marbella. Con más de 400 habitaciones, uno de los recintos históricos del municipio seguirá siendo operado por el grupo H10 Hoteles hasta final de año. Después la idea de los nuevos propietarios es acometer una profunda remodelación de las instalaciones, habitaciones, lobby, piscinas, jardines y un largo etcétera. La que fue en su día primera edificación de Puerto Anús mantendrá sus espacios para reuniones o spa. No se ha concretado aún ni el tiempo que duraría la reforma ni el momento exacto en que se acometería. Joaquín Castelvi, responsable de adquisiciones en Europa del grupo Stonewall, ha destacado que pretenden mejorar la experiencia del cliente adaptándose a la nueva demanda de la Costa del Sol. Y vamos con las cifras que hoy nos deja el coronavirus. La incidencia de la pandemia vuelve a subir hoy en Marbella, que supera ya los 140 puntos como vemos en pantalla. Desde el pasado viernes, en apenas cuatro días, esa incidencia se ha disparado 25 puntos. El viernes rozaba su nivel más bajo en mes y medio y hoy iguala al más alto desde el 13 de abril. Es decir, en cuatro días se ha retrocedido lo que había costado un mes y medio a ganar. Como ven, se han confirmado 26 nuevos casos y un número bastante similar de personas recuperadas. Sin duda, lo más positivo es que sigue sin haber nuevas víctimas mortales. Y mientras avanza la vacunación, las personas de 49, 50 y 51 años ya pueden desde hoy pedir cita para vacunarse. Los nacidos en los años 1970, 71 y 72 serán inoculados con Pfizer y Moderna. La Junta amplía así el corte de edad para un grupo que puede solicitar cita para la primera dosis a través de la web Clic Salud, por teléfono o a través de la aplicación de salud responde. En la provincia de Málaga nos aproximamos a las 900.000 dosis suministradas y cerca de 300.000 personas cuentan con la pauta completa. La estrategia de vacunación sigue con la recaptación de mayores de 58 años y con la vacunación de la segunda dosis a personal esencial que recibió la primera dosis de AstraZeneca. Andalucía prevé recibir esta misma semana más de 843.000 dosis. Y hay otro grupo al que ya se está vacunando en Marbella. Se trata de las personas sin hogar. El ayuntamiento calcula en algo más de 150 personas inscritas que van a poder recibir esta vacuna. En este caso, la estrategia prevé inmunizarlos con dosis de Janssen, que si requiere nada más un único acto. Ya ha comenzado la vacunación de las personas sin techo, por lo que el ayuntamiento y Cruz Roja están coordinando la labor para facilitar la inoculación de los 160 usuarios registrados en el Centro de Inclusión para Personas sin Hogar de la Ciudad. Son 160 personas las que se ha pasado el listado. No todas ahora mismo creemos que puedan estar en Marbella, pero es cierto que en el caso de que puedan estar, y como son ellos los que tienen la ubicación y la posible localización, pues están ya identificados para que se pueda establecer la vacunación en los próximos días, tanto en Marbella como en San Pedro. Se va a hacer de forma muy coordinada y sobre todo, al final, con el buen hacer de todas las instituciones. Eso es lo que al final garantiza que estas cosas se hagan bien. Todo el mundo pone mucha sensibilidad en casos que son más sensibles. Todo el mundo pone toda su parte para que todo se haga de una forma rápida y eficiente, con el objetivo que muy bien ha dicho ella, de que todo el mundo nos tenemos que vacunar. Cada uno cuando le toca a su momento y todos tenemos que estar vacunados. El interés es que la vacunación se pueda llevar a cabo en el menor tiempo posible y se hará con Janssen que requiere únicamente una dosis. Este fin de semana se conmemora el Día del Medio Ambiente y desde el Ayuntamiento se ha organizado una jornada que pone el foco en la concienciación y principalmente en problemas como el abuso. El uso de las toallitas o la contaminación por culpa de los envases de plástico. El próximo sábado 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y la Delegación Municipal del Área ha preparado una jornada con la ayuda de Hidralia y el Puerto Deportivo. El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de los microplásticos y las toallitas. Se van a hacer varias limpiezas de playa en colaboración con distintos colectivos. Se va a proceder a la limpieza de la playa y de los fondos marinos del Venus y del espigón del Puerto Deportivo. Y eso se lo van a hacer tanto Mimoana, Diving with Nick, Nalusur y con la colaboración de Rotary que va a tener una carpa en las terrazas del puerto donde se va a hacer también una campaña ambiental. Se instalará de 10 a 14 horas una carpa informativa en las terrazas del puerto deportivo donde también tendrá lugar la entrega de premios del concurso fotográfico Marbella y el Medio Ambiente. Por parte del Plastic Free se va a realizar una limpieza en la playa del Faro, tanto en toda la zona del espigón redondo y por la parte de Cash Converter y de Neo Crédito se va a realizar una limpieza también en la playa del Faro, de manera que esas playas del centro de Marbella van a tener una actuación de limpieza especial en uno de los grandes problemas que tenemos en las playas en este momento, que son las toallitas y los plásticos. Diferentes colectivos tendrán un papel protagonista en este día, con espacios informativos para dar a conocer su labor. La llegada del mes de junio, que hoy estrenamos, y el inicio de la temporada alta van a atraer también iniciativas gastronómicas. Hoy, por ejemplo, se ha presentado una de ellas, se llama Restaurant Week y la atenderemos tanto en Marbella como en San Pedro. Los establecimientos interesados pueden apuntarse y el principal objetivo es mostrar la riqueza de nuestra oferta. Tercera edición de las Jornadas Gastronómicas Restaurant Week, del 3 al 6 de junio en San Pedro Alcántara y del 17 al 20 de junio en Marbella se celebra esta iniciativa, que es una apuesta de los establecimientos locales, de la mano de Apimespa y de la Delegación de Comercio, para visualizar la calidad y variedad de la oferta culinaria local. Se pretende que todos aquellos operadores gastronómicos, todos aquellos chefs, aquellas personas que ostentan el sector de la hostelería en San Pedro, a través de sus restaurantes, de sus gastrobares, se comprometan a ofrecer durante los días del 3 al 6 de junio, pues un plato, una tapa, un menú especial. Las jornadas están abiertas a todo tipo de negocios de restauración, desde cocina de autor a espacios donde se pone el acento en la elaboración casera. Más allá de tener la posibilidad de degustar platos, donde la calidad es el principal ingrediente, esta iniciativa pretende ofrecer un motivo más para acercarse a conocer los establecimientos, su restauración y comercio locales. Lo que a todos nos incumbe en este caso es que seamos visuales, que podamos mostrar un tipo de, o durante estos días, un tipo de oferta en el cual la gente tenga un motivo diferente para venir. Los establecimientos interesados en participar deben inscribirse a través de dos correos electrónicos. Y este fin de semana la ciudad se va a vestir de flamenco. Esta mañana se ha presentado la actividad Marbella Flamenca, que va a incluir un desfile de moda andaluza. Se busca preservar nuestras tradiciones y también echar una mano al sector. Tanto diseñadores como negocios han resultado muy castigados por la crisis económica. Dos días de moda andaluza en el pecho de las cuevas. El viernes 4 y el sábado 5 de junio, Marbella Flamenca vuelve a nuestra ciudad con el empuje de la Concejalía de Fiestas. Nuestro apoyo incondicional desde esta delegación a nuestros diseñadores de Marbella, a nuestras tiendas de moda flamenca en Marbella, que como muchísimas personas y muchos negocios de esta ciudad y de todas, están pasando pues verdaderamente mal. Entonces pues creo que era el momento ya que nos tocaba de irnos a la calle, de visualizar todos esos trajes que están guardados ahí tan bonitos y esos diseños. Desfiles a las 7 y a las 8 y media de la tarde poniendo en valor sobre todo a los diseñadores y los negocios locales. El segundo día está dedicado al municipio. El sábado tenemos el desfile de Marbella Flamenca que lo vamos a dedicar a todos los diseñadores de Marbella, es exclusivo para ellos. Estará Pepitina Ruiz, Aire Flamenco, Flor de Canela, Rocío Salas y Efe de Fraun. En el último desfile se realizará un concurso con 17 diseñadores noveles cuyo premio es un curso de alta costura flamenca. El fútbol internacional de alto nivel vuelve a Marbella en lo que se ha denominado el Pre-Olympic Match Week, un torneo que va a servir a varias selecciones nacionales para preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Algunas de las selecciones que competirán en el torneo olímpico de fútbol en Tokio han elegido Marbella para prepararse de cara a esta importante cita el próximo verano. Se trata de los combinados de México, Argentina, Arabia Saudí, Rumanía y Australia, que coincidirán también con las selecciones sub-21 de Dinamarca, Irlanda y Suiza. Creo que es este año el más importante y probablemente siga siendo el más importante durante muchos años porque tener estas cinco selecciones clasificadas a los Juegos Olímpicos pues yo creo que pocas veces tenemos esa oportunidad. Quiero recordar que hace cuatro años hubo una selección con nosotros, se llama México, aquí preparándose y en los Juegos Olímpicos son actuales campeones olímpicos, o sea ganaron los Juegos Olímpicos masculinos. Por lo cual creo que Marbella transmite esa suerte que uno necesita al final. La repercusión de un evento de estas características se puede ver en algunas cifras, como el número de personas que acompañan a cada expedición que supera en su totalidad el medio millar y que se alojan en hoteles de la ciudad y tendrán un alto impacto mediático con la retransmisión de los encuentros. Deciros que para nosotros el fútbol es un mecanismo para que también nuestra ciudad sea conocida y se pueda generar también empleo y riqueza, ya que todas estas selecciones se alojan en nuestros hoteles de la ciudad, que esperemos que lo acojan con ese nivel de profesionalidad que tienen y que con toda seguridad será una magnífica estancia en nuestra ciudad. El concejal ha confirmado que los partidos se jugarán, además de los campos de Marbella Fútbol Center, también en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas, tomando las medidas de seguridad necesarias. Bueno, nosotros hemos ya buscado una propuesta que hemos mandado ahora para el tema de vestuarios que esté conforme al nivel de las selecciones y el tema está en que se puede utilizar el terreno en juego, va a ser sin público y con todas las medidas que se nos garantice, que nos solicite por parte de la delegación de que está llevando el peso de todos los estudios que están haciendo. Así que nos ponemos en sus manos y vamos a tener las limitaciones que ellos nos digan. Este torneo es una muestra de la apuesta de las administraciones locales y provinciales por el turismo deportivo, un sector que va en alza para acabar con la estacionalidad. Que eran cuatro campos y pocos equipos, ahora sí es verdad que nos faltan campos, nos faltan campos y nuestra idea y filosofía es aumentar los campos también con el apoyo de Manuel, que además de Consejal Deportes es muy futbolero y nos ayuda, nos apoya mucho a todos los niveles y la verdad que así da gusto trabajar. El primer partido será este miércoles a la una de la tarde entre Irlanda y Australia en Marbella Football Center y en el Municipal el sábado 5 de junio entre el combinado australiano y Arabia Saudí. La base del front tennis se fortalece con la presencia de varios deportistas de nuestra ciudad en el Campeonato de España que se va a celebrar en la Comunidad Valenciana. Marbella siempre ha sido cuna de este deporte en Andalucía, el grueso de la expedición local partía hoy hacia Tierras Levantinas. La localidad valenciana de Carlet acoge el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas en edad escolar de front tennis preolímpico. Los partidos comienzan el jueves y terminan el domingo. Parte de la representación del club front tennis Marbella ha salido este martes y el resto lo hará el miércoles. El año pasado la entidad presidida por Miguel Ángel Rodríguez venció en infantil femenino y fue cuarta en juvenil femenino por lo que las expectativas son altas en esta edición. La preparación dirigida por el entrenador Unai Bartolomé ha sido muy completa, del aspecto mental al estratégico, pasando obviamente por el físico. Van entrenando todos los días, se van preparando físicamente, tienen su preparador físico y cada tres días de la semana están entrenando para el campeonato a tope. Cinco chicas y dos chicos del club Marbellí acuden a la cita para competir en categorías infantil cadete y juvenil. Una experiencia que estos jóvenes deportistas aprecian enormemente a pesar de los lógicos nervios. Los campeonatos, los torneos, los circuitos que hacemos entre todos. Te da una experiencia y aprende, quiera que no, viendo a los compañeros aprende y suma el nivel. Y aparte la experiencia con los compañeros conocen más, es una experiencia muy bonita y una experiencia que nunca olvidas. Un poco, pero también con ilusión y ganas. Es muy bueno porque de todo puedes ir aprendiendo un poco, con gente más buena que tú jugando, de otras ciudades y todo. Está muy guay. La pareja infantil femenina defiende título representando a Andalucía. Las jugadoras de Valencia y Castilla-La Mancha pueden ser sus más fuertes rivales. Se trata de un deporte por parejas muy completo en el que intervienen muchos factores que estos estudiantes del juego van aprendiendo a dominar poco a poco. Todo es importante. Todo suma. También el compañerismo, la deportividad, muy importante. La fuerza, el físico. La rapidez, porque sé llegar muy rápido a las bolas, pero suelo jugar antes y se me da mejor que jugar de zaguera. Son jóvenes, pero el trabajo constante de los entrenadores fomenta unas necesarias dosis de seguridad ante un evento como este Torneo Nacional. Yo empecé con el Frontenis tres años atrás y al principio éramos muy poquitos y las competiciones eran solo entre Andalucía. Nos vemos muy fuertes, vemos que podemos hacer grandes cosas, como ya hicimos el año pasado y nos vemos con muchas ganas. Y este domingo se disputó la primera prueba del circuito The One de Golf en esta temporada 2021 fue en las instalaciones de Santa Clara Golf con más de 80 participantes que se inscribieron en una competición que fue un éxito en su primera edición. El reto es que los jugadores locales tengan un torneo con las prestaciones de un gran slam sin tener que salir de Marbella. La competición se jugó en la modalidad de Stable 4 y los ganadores pasan a la fase final para competir con los vencedores de las próximas pruebas. Nosotros jugamos ya este torneo el año pasado y nos llamó muchísimo la atención. Sí, The One. Entonces Marbella es un espectáculo para cualquier golfista y Santa Clara en particular es un gran campo. Casi siempre, cuando no puedo yo por tema familiar, pues sí que se viene él a jugar. Pero como él dice, parece que vivimos aquí. De Santa Clara es el día de hoy, pero dentro de dos semanas hacemos la segunda prueba, que es en Río Real y después acabamos en Guadalmina y ya los ganadores son los que juegan el máster final en septiembre. Y la ciudad ha vuelto a ser centro neurológico del físico-culturismo con la celebración del torneo Ciudad de Marbella, una prueba de carácter nacional a la que además acudió el seleccionador. Es la primera prueba de estas características que se celebra tras la irrupción de la pandemia. Casi 200 competidores participaron este domingo en el segundo torneo nacional Ciudad de Marbella de físico-culturismo, que a la vez era campeonato provincial. En esta ocasión, el escenario elegido fue el pabellón Carlos Cabezas, con un aforo del 50%. Es increíble la acogida que tiene Marbella como ciudad del fitness y del deporte. Los competidores tenían muchas ganas de participar y claro, por unas razones o por otras, sus comunidades, sus provincias, sus ayuntamientos no tienen la capacidad organizativa para albergar un evento de estas características con las medidas que se requieren. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que Marbella se ha convertido en un punto neurálgico del deporte. Este torneo tiene un significado especial en la Federación Española, porque fue el primero que se organizó en plena pandemia y sirvió de modelo para las siguientes competiciones. Por eso no faltó a ella el seleccionador nacional de esta disciplina. Pues una maravilla, encantado, vamos, de que Marbella sea el que abre la temporada de eventos nacionales y que sea así en este marco, pues maravilloso. Por lo tanto, mucha expectación entre los participantes por ser su primera prueba de la temporada y en algunos casos incluso su estreno en una competición. Es la primera competición que voy a hacer a nivel andaluz y español y la verdad que con mucha ilusión después de todo el año de pandemia y demás, ha sido muy duro para nosotros. Bueno, ya es que me han dicho que se me ha dado bien que compitiese y aquí estoy. Bueno, practicando llevo un año y medio casi, pero preparándome para competir como seis meses. Pues ya llevo bastantes años. Es la segunda vez que salgo a competir y la verdad es que me gusta. En cuanto a resultados de los representantes de Marbella, destacar la categoría Mens Saike, con triplete para los integrantes del Almagro Sport. El primer puesto fue de Alberto Sánchez, que además fue campeón provincial. El segundo de Daniel Carmona y el tercero para Juan Carlos Morillo. El miércoles llega la provincia con cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas van a oscilar ligeramente. Por ejemplo, las máximas se van a situar en los 27 grados en Ronda, 29 en Antequera o 25 en Málaga capital. Ya en Marbella tendremos un día eminentemente soleado con 18 grados de mínima y 25 de máxima. Los vientos van a ser variables flojos en régimen de brixas. Y hasta aquí las noticias de este martes 1 de junio. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. La noche. La noche. La noche. La noche. La noche. La noche.